Creado por el chef franco armenio Messier Sancian en el Parker House Hotel de Boston. Esta torta es hoy la representante del estado de Massachusetts. Formada por dos capas de bizcochos súper esponjosos, relleno de crema pastelera y bañado en chocolate. Esta torta es simple, deliciosa y por supuesto bien delicada. Empecemos por estos bizcochos bien esponjosos batiendo tres huevos. Así que acá tengo tres huevitos que por supuesto vas a romper aparte, porque si no, si no se pudre todo, ¿vale? Le vas a agregar 200 gramos de azúcar, azúcar blanca común. Y ya le podemos poner un poquito de perfume. Así que le agregas una cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora a batir. Sí, batí hasta que llegues a punto letra, punto cinta. Te va a llevar unos 8 o 10 minutos. Es muy importante que batas para que incorpore una buena cantidad de aire. Bueno, después que está bien batido, que tiene un buen punto, que vos lo ves, que se le ve buena cantidad de burbujas, lo que vamos a hacer es agregarle los secos. Tengo 240 gramos de harina. Harina, la más refinada que consigas en tu país, que no contenga leudante. Porque como te digo siempre, el leudante es bueno que se lo agregues vos. Por varias razones. Primero, porque la harina que conseguís, que contiene leudantes, es menos refinada. La otra es que no sabés la proporción del leudante que contiene. Y otra cosa más, es que depende de la receta, es el tipo de leudante que usas. En este caso yo voy a usar polvo de hornear. Así que le vamos a poner medio tablespoon o una cucharada de polvo de hornear. Y ya agregale una pizca de sal, que es un cuarto teaspoon de sal. Y ahora lo que vamos a hacer es, los vamos a incorporar siempre tamizados. Así que, una parte de estos secos, que vas a intercalar con una mezcla que vas a hacer, entibiando 110 mililitros de leche, a la que le vas a agregar 90 gramos de manteca. Y así, entibiadito en la cacerola. No lo lleves a hervor, porque después la preparación la tenés que usar a temperatura ambiente. Así que entibiala, enseguida se te va a derretir la manteca. Y ahora sí, cuando ya la tenés a temperatura ambiente, lo podés usar para intercalar estos secos. Ahí hay. Una vez que la tenés a la preparación lista, la vas a dividir en dos. Necesitamos hacer dos bizcochos para este súper clásico Boston Cream Pie. Así que yo tengo dos tarteras de 20 centímetros de diámetro, le puse papel manteca en la base. Y ahora, como siempre te digo, si querés bizcochos perfectos, los pesás. Y si no, lo haces a ojito, como lo estoy haciendo yo en este momento. Un detalle. Esta preparación no admite que lo hagas en partes. Así que si no tenés dos moldes, vas a tener que hacerlo en un molde y después cortarlos a la mitad. Si usás un molde en vez de dos, como estoy haciendo yo, lo que te va a convenir es usar el horno un poquitito más bajo y vas a tener una cocción mucho más prolongada. ¿Cuánto de tiempo? No lo sé. Calculo que te llevará al menos unos 40 minutos, pero anda chequeándolo a partir de los 40 minutos con un palito. Pero yo, como lo estoy haciendo en dos tarteras, lo voy a llevar a un horno a 160 grados, que por supuesto lo tengo precalentado, por aproximadamente unos 25 minutos. ¿Y cómo sé que estos bizcochos están listos? Porque los voy a pinchar con un palito. Y cuando ese palito salga limpio, es que ya están. Ahora vamos a hacer una crema pastelera. Y esta vez vamos a hacer una crema pastelera bien, pero bien deliciosa. Así que te voy a contar algunas diferencias que tiene con la clásica, que por ejemplo, a veces se hace de huevo entero. Pero en este caso la vamos a hacer solo de yemas. Así que lo primero es poner tres yemas en un bowl. Como te digo siempre, vamos a romperlo aparte. Por supuesto que a las claras las podés reservar para otra preparación. Si querés ver alguna preparación en la que solo uses claras, te vas al canal y ahí, en una lista de reproducción en la que solo uso claras, tengo un montón de ideas que están buenísimas. Te podés hacer, por ejemplo, un Mont Blanc. Sí, un Mont Blanc está genial. A estas yemas le vas a agregar 40 gramos de azúcar, azúcar blanca común. Muchas veces cuando se hace pastelera se divide el azúcar, un poquito para las yemas y otro poquito se pone con la leche. Pero a mí me gusta ponerlo directamente con las yemas y funciona súper bien. Agregale 15 gramos de almidón de maíz. Que como siempre te digo, ¿sabés qué es el almidón de maíz? La maicena. Porque me preguntan después, Isa, ¿qué es el almidón de maíz? Es maicena. Lo que pasa es que maicena es una marca comercial. Integramos. Y ahora ponete en una cacerola. Esta vez te dije que íbamos a hacer la crema pastelera de una manera particular. Porque necesitamos que sea hiper sabrosa. Así que para empezar usamos solo yemas. Y la otra cosa distinta que vas a hacer es en vez de usar todo leche, vas a usar mitad leche, mitad crema. Ese es un trucazo que queda buenísimo en las cremas pasteleras cuando las querés hacer bien sabrosas. Por supuesto que si no tenés crema, lo haces todo con leche y va a estar súper bien. Pero yo voy a poner 125 mililitros de leche y 125 mililitros de crema. Que por supuesto, si no tenés, los podés reemplazar por leche común. Así que ahí, cuando tenés todo esto en la cacerola, lo vamos a llevar al fuego. Si esta mezclita, vos notás que te quedó muy tomadita, le agregás un poquito de la leche acá. O le pones así, mira, te muestro cómo harías. Le pones un poquito así de la leche para aligerarlo. Y ahora lo vamos a calentar. Una vez que hierva, lo vas a volcar sobre la mezcla, pero batiendo a toda velocidad. Si no batís a toda velocidad, sabés qué puede pasar. Que se te coagule la yema y entonces después te quedan pedacitos de yema todo dentro de la crema pastelera horrible. Ahora tenemos que devolver al fuego. Pero siempre que haces una crema pastelera, la tenés que filtrar antes de devolver a la cacerola. Y ahora sí, lo devolvés al fuego. Pero acá no te vayas a ir a ningún lado. Te pones a batir como loco hasta que espese y que hierva. Y una vez que veas los borbotones, los dejas un minutito, lo cocinás y listo. Bueno, una vez que la tenés lista, es importante que la cambies a un contenedor. Y en este punto, cuando ya la cambiaste de contenedor y bajó un poquito la temperatura, le vas a agregar 30 gramos de manteca. Manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal para el resto de los países. ¿Qué le va a hacer esto a tu crema pastelera? La va a hacer más untuosa, le va a dar cierta cremosidad y además le va a dar brillo. Pero también, esta porque es una pastelera especial. En general, si vos querés a una pastelera común y corriente, no se le agrega o no le agregás en general manteca. Pero a esta se la vamos a agregar porque no sabés lo buena que le va a quedar. Y por último, lo vamos a saborizar con unas gotas o media cucharadita de esencia de vainilla, que no le puede faltar a tu crema pastelera. Y listo, como toda crema pastelera es muy importante que le pongas filme en contacto para que no se te haga esa capita clásica de la crema pastelera, que pasa cuando no le pones el filme en contacto. Así que para evitarte esa capita, le pones el filme en contacto, dejás que se enfríe a temperatura ambiente y después la tapás y la llevas a la heladera por unas dos horas. Va a estar súper bien para que ya puedas usar esta crema pastelera y rellenar este Boston Cream Pie que ya, ya empiezo a rellenar. Bueno, mirá, dos cosas. La primera, fíjate qué bien que quedaron estos bizcochos. Sí, están bien parejitos. Vamos ahora a desmoldarlos y a ponerlos ya en el pie de torta. Vamos a poner primer bizcocho acá. No sé por qué le dicen pie, porque pie en general en Estados Unidos son las tartas. Así que esto es una torta, pero bueno, le dicen pie. Ahora lo vamos a rellenar. Y acá tengo, por supuesto, la pastelera que adelanté. Que fíjate que está gomosita, aunque esta, fíjate que con el agregado de manteca está mucho más cremosa. Lo que podés hacer es, vamos a hacerlo a mano, porque ya lo empecé a hacer a mano. Lo podés hacer con la batidora, pero la verdad que está tan linda que con moverla un poquitito con la espátula, mirá cómo te queda. Esto es porque es una crema pastelera especial. Pero bueno, es tan protagonista que hace la especial. Te va a encantar. Ahí está. Vamos a ponerle esta crema pastelera súper cremosa que me encanta. Ay, qué rica es la crema pastelera cuando la haces casera. Para mí es un camino de ida. Ahora vamos con el segundo bizcocho, que por supuesto yo lo voy a poner al revés. Mirá qué linda que queda, ¿eh? Por supuesto que todo Boston Cream Pie tiene una cubierta, una ganache de chocolate que vamos a hacer ahora, que es bien fácil. Así que te pones en una cacerola 70 mililitros de crema, crema de leche, nata, heavy cream, como la conozcas en tu país. Y una vez que hierva la vas a volcar sobre 70 gramos de chocolate, chocolate cobertura semi amarga, que vas a tener picado por supuesto. Lo dejás un poquitito, déjalo unos minutitos, después lo integramos y así ya estamos listos para cubrir, terminar. Y por supuesto degustar este delicioso Boston Cream Pie, que por supuesto por algo es el representante de Massachusetts, porque está genial, te lo digo. Y mirá lo que es esta torta, súper simple, bien deliciosa. Y vamos a probar, qué pena, no hay que... Alguien la tiene que probar, ¿eh? Bueno, alta pinta que tiene este Boston Cream Pie, ¿no? Vamos a probarlo. Está increíble, los bizcochos bien esponjosos, la crema pastelera bien cremosa, casi que para comértela sola a cucharadas. Y el toquecito de chocolate que acompaña y que cierra y envuelve a este Boston Cream Pie, que es una delicia. Y que por supuesto tenés que hacer vos en tu casa, porque te va a encantar. Yo sé lo que te digo, sí, yo creo que te va a encantar. Y por supuesto a mí me encanta, me lo como todo. ¿Te gustó? Likealo, comentalo, compartilo. Y por supuesto, suscríbete si todavía no lo hiciste. Ah, y activá la campanita, así te cuento cuando sale la próxima receta que quiero compartir con vos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!